De la mañana, un tema que generó nerviosismo en los últimos días. Dos jerarcas del Ministerio de Ganadería fueron relevados de sus cargos luego de que China inhabilitara la importación de carnes de un frigorífico uruguayo por diferencias en el etiquetado. La decisión se debió a justamente una denominación del etiquetado que no estaba incluida en el listado de productos autorizados por el mercado asiático. Vamos a conversar sobre qué fue lo que ocurrió, en qué medida ya está solucionado este tema, con Fernando Matos, que es presidente del Instituto Nacional de Carnes. ¿Qué tal, Matos? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar en el programa. Un saludo a todos los que están integrando la mesa. Gracias. Buenos días. Matos, primero, ¿la situación ya está solucionada? ¿Ya se logró parar los eventuales impactos que pudo haber llegado a tener? Está en vías de solución, todavía no hay una solución definitiva. Pero, bueno, hay una muy buena relación con las autoridades de China y se está resolviendo esto que, evidentemente, el punto de partida es un error de parte de las autoridades uruguayas respecto a la autorización de la exportación de un producto específicamente, que son trimmings. Trimmings son recortes o pedazos que surgen del proceso de prolijado de los cortes a nivel de desosado y que es una mercadería que el Uruguay exporta tradicionalmente a mercados de alta exigencia. Por lo tanto, nos llamó la atención de los procesos industriales el hecho de que eso saliera de las propias plantas habilitadas, esta mercadería con destino a China. Lo que sí está claro que el error implica es que era un producto no autorizado con esa denominación a China, sin perjuicio que si hubiéramos colocado una etiqueta con un nombre distinto, todos los aspectos siguen asegurados en cuanto a la calidad y la no cuidad. O sea, el problema no fue que se enviaran estos recortes, no era la carne sino estrictamente el nombre que se le había puesto en la etiqueta, que tampoco es que estuviera mal, sino que con esa denominación no debía entrar en el mercado asiático. Exactamente. El producto es algo que fue negociado, hay un protocolo entre Uruguay y China que fue firmado por último en el año 2018 y por lo tanto en ese protocolo expresamente decía que esa denominación no debería ser incluida en los productos exportables. ¿Y ahí cómo juegan las denominaciones? ¿Por qué es esto? ¿Por qué el mismo producto debería tener dos etiquetas distintas según el mercado a lo que se envíe? Y bueno, eso son exigencias del mercado, digamos. Nosotros exportamos mucho y hace muchísimos años este producto, no solo Uruguay, pero todos los países que exportan hacia Estados Unidos y Canadá, que son países de alta exigencia. Este producto es denominado comercialmente a nivel internacional como Trimmings, que son recortes, es el prolijado del corte primario a nivel de desosado, que se destina fundamentalmente a carne picada, hamburguesas, que sabemos todas las grandes marcas en Estados Unidos que representan este producto tan demandado por el mercado americano. En China ellos consideran que la palabra Trimmings se asocia a un producto no comestible, es distinta la interpretación, pero bueno, en definitiva es el mercado comprador el que coloca las condiciones. Este aspecto con Uruguay también le ocurrió a otros países de alto nivel exportador, como es el caso de Australia, el caso de Argentina también, que tuvo el mismo problema. Y estamos en etapa de adecuación. Lamentablemente, por este episodio, quedó deslistada una de las plantas principales que tiene Uruguay como exportadora china, que es el caso de Friedrichs Empactes Uruguay, PPU de la ciudad de Durazno. Esta planta fue sometida a una auditoría y estamos haciendo todos los esfuerzos a efectos de rehabilitarla una vez que fue clarificado el problema y que Uruguay asumió que había cometido un error y pidiendo las disculpas correspondientes y las correcciones debidas frente a las autoridades sanitarias chinas. Matos, perdón, una cosita, pero en definitiva usamos una palabra que para los chinos es peor, digamos, no sacamos ninguna ventaja de eso, digamos. No, no, para nada, es algo que no se advirtió y terminó siendo ese el motivo de una medida dura que fue la remoción de los dos funcionarios que debían de tener claro conocimiento de este contenido y claramente eso asumimos el error de parte de Uruguay y estamos intentando corregir. Tengamos en cuenta que este aspecto es absolutamente inherente al Ministerio de Ganadería, que es la autoridad sanitaria correspondiente. En el caso de INAC, lo que hacemos es apoyo en el aspecto comercial. Realmente hubo una afectación del país y estuvo en riesgo inclusive que China tomara medidas más drásticas con Uruguay que por suerte se pudieron revertir y se pudo clarificar la situación. Matos, el ministro de Ganadería, Uriarte, había señalado que no se podía descartar otras suspensiones de otras plantas frigoríficas por esta misma razón. Eso ha quedado ya descartado, esto lo dijo cuando se reunió con el embajador de China y junto al casiller Bustillo, ¿esto puede afectar a otras plantas o ya el tema ha quedado completamente solucionado? Creemos que no, que ya han pasado varias semanas, inclusive ha habido introducción de mercadería, casi todas las plantas exportadoras, que son más de 20 de Uruguay, tenían la misma mercadería. Cuando se suceden los hechos, recuerden que el tránsito de Uruguay hacia China son entre 50 y 60 días. Eso quiere decir que cuando se toma una determinada medida, hay muchos contenedores que están en viaje y por lo tanto hay allí una contingencia donde hay que ver cómo se da el proceso. Felizmente, gracias a los contactos, China ha permitido el ingreso y algunos contenedores se está buscando la solución una vez que, detectado el problema, los streaming, las cajas que tienen esta etiqueta con esta denominación no van a poder ingresar a China. En ese caso se está buscando la alternativa si retorna al contenedor o si redirecciona hacia otro país de destino o eventualmente alguna otra solución que las propias autoridades sanitarias chinas están evaluando y estamos en conversaciones para tratar el solucionario. Mato, si usted considera justo el despido de estas dos personas, lo pregunto porque qué beneficios podrían haber logrado ellos si lo hubieran hecho a propósito, digamos, ¿no? Porque parece a priori haberse tratado un error. No, claramente, yo no le atribuyo ninguna intencionalidad, son funcionarios de gran prestigio y de carrera dentro del Ministerio, solo que cuando existe un error reiterado hay una cuestión de responsabilidad, pero ellos son cargos de carrera pero de responsabilidad política, también son técnicos pero de responsabilidad política y por lo tanto se decidió la remoción por parte. Se le pierde la confianza, básicamente, esa es la conclusión. De alguna manera sí, y eso no va a menos cabo de su prestigio profesional, pero claramente acá lo que estuvo en riesgo fue el cumplimiento de un protocolo entre dos países y eso es un tema de extrema gravedad y que puso en duda o en juicio la posibilidad de la continuidad de las exportaciones de Uruguay. Recordemos que China es nuestro principal socio comercial y nuestro principal comprador de las carnes que hoy está en torno de casi un 60% del total del volumen exportable con una demanda que viene creciendo y que contrasta claramente con lo que son decisiones de otros países como lo que hemos conocido, por ejemplo, en las últimas horas desde Argentina, donde desde allí se han suspendido por decisión propia las exportaciones a todos. Por 30 días. Ya vamos a eso, Matos, pero antes un detalle a propósito de lo que decía, porque justamente a propósito de las remociones, Búsqueda señalaba la semana pasada que había que mandar una señal fuerte al mercado chino y que la opción era o estas dos remociones o directamente sacar al propio ministro de ganadería para dar una señal al mercado chino. La otra pregunta que quedaba en ese artículo que publicó Búsqueda la semana pasada era cuál era la responsabilidad del INAC en este proceso. Usted algo decía recién, pero bueno, justamente el INAC tiene funciones de control sobre la calidad de las exportaciones. ¿No tenía un papel para jugar allí? En realidad, bueno, vamos por partes. Yo diría que lo dejaríamos a la especulación periodística si se toman a medida o no. Lo que yo puedo aseverar es que esto no se toma solamente si fuera China. Esto es un caso que típicamente involucra un protocolo con un país, que es el caso de China, que podría haber sido en el incumplimiento de otro acuerdo entre dos países con cualquier otro. No es que se ofrezcan dos cargos en función de China. En realidad acá hubo un incumplimiento y una pérdida de confianza en cuanto al cumplimiento de los protocolos. Entonces, de ahí a especular de que si no hubiera sido eso suficiente, hubiera caído el ministro, bueno, eso no lo podría decir y estaría incursionando en análisis que no me corresponde. Pero en relación al involucramiento de INAC, esto claramente es un incumplimiento del protocolo higiénico-sanitario. Es decir, todo el contenido referido a los temas de etiquetado, de cumplimiento de otras normas, desde la sanidad animal a nivel de campo, de las condiciones de procesamiento dentro de la industria, todos esos detalles son los que están contenidos en un protocolo y eso es directamente una negociación de la autoridad competente, que es la dirección de industria animal de la Dirección General de los Servicios Ganaderos, perteneciente al Ministerio de Ganadería. INAC no tiene participación en esta negociación, lo que tiene INAC sí es un protocolo de cumplimiento comercial, de calidad comercial, que lo único que hace es asociar una etiqueta con el producto. Pero nosotros para nada estamos en conocimiento de que el nombre de esa etiqueta no hace parte del listado de productos habilitados por un mercado, porque eso claramente es una competencia del Ministerio de Ganadería. Nosotros solamente asociamos que si dice lomo, sea lomo. Si la etiqueta dice cuadril, sea cuadril. Y eso es una segura, digamos, de alguna manera segura las condiciones comerciales de las carnes de Uruguay y otros factores también, como puede ser la temperatura, el proceso de madurado, etcétera, que a veces pueden contenerse. Yo creo que acá hubo realmente un problema de comunicación. Las plantas exportadoras deberían tener un acceso a la información mucho más completa, lo mismo INAC, que podría haber servido, en caso de haber tenido conocimiento de los detalles del protocolo, podría haber evitado este error, que pudo habernos costado mucho más caro de lo que nos costó, sin perjuicio, que todavía hay temas de solución pendientes, porque no solo hay una planta suspendida, pero también hay un inspector del Ministerio de Ganadería que emite los certificados sanitarios internacionales, que está suspendido también como sanción impuesta por Chile. Tenemos que revertir esta situación pronto. No, digo, por la explicación que usted da, parecería lógico que si el INAC ya va a controlar que el corte sea el corte, también pueda tener la información de cómo se tiene que llamar en cada país también para que haya un doble control, supongo. Es posible y es muy recomendable que así sea, por eso estamos proponiendo una revisión de los sistemas de control y de comunicación. Cuando hablo que hay problemas de comunicación, también existen problemas de comunicación entre la autoridad sanitaria, que es el Ministerio, de INAC, que hace el control de calidad. Debería haber un flujo de conocimiento, de información mucho más directo para justamente tratar de evitar estas circunstancias. El Uruguay tiene un gran prestigio internacional respecto a la calidad de sus carnes y también tiene un gran prestigio en todo el sector de inspección sanitaria. Y claramente creo que tenemos que defender ese estatus, pero en este caso hubo un claro error desde el Uruguay y lo tendríamos que subsanar de la mejor manera. Mato, yendo a esto que usted planteaba recién, el tema de Argentina, ¿no? Esta noticia que se conoció en las últimas horas del gobierno del vecino país que cerró por 30 días las exportaciones de carne de vacuna por un tema de preocupación por los precios. ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Puede tener algún efecto para Uruguay? Bueno, claramente, digamos, no nos corresponde comentar respecto de medidas tomadas en países extranjeros, pero claramente va a tener repercusiones en Uruguay porque Argentina se había transformado en un actor muy importante en las exportaciones. También ellos estaban direccionando bastante exportación hacia China. En este caso eran el tercer, segundo o tercer proveedor. Luego de Australia y de Brasil, Argentina se era el tercer proveedor por ese mercado, donde estaban con una participación en torno de un 20%, nosotros en torno de un 14%. Así que claramente Argentina era un actor muy importante en la oferta hacia el mercado de China. No nos olvidemos también que Argentina es uno de los principales proveedores en Europa. Sin perjuicio a que Europa está bastante errática en la demanda, los temas de COVID, el confinamiento, el cierre de las fronteras, la falta de turismo. Argentina, con una cuota Hilton que es casi cinco veces la cuota uruguaya, claramente es un país que es decisivo en la formación de los precios y seguramente la ausencia de Argentina generará un faltante en el mercado internacional y Uruguay se podrá beneficiar, entre comillas, con un alza de los precios, porque todos sabemos que el mercado funciona a oferta y demanda y a menor oferta los precios tienden a crecer. Todas estas medidas distorsionantes del mercado entendemos que son perjudiciales a la larga, sin perjuicio de algún beneficio que pueda generar el de inmediato. Así que seguramente esto va a agregar un factor más a un mercado de las carnes que viene muy demandado, recalentado en cuanto a precios y seguramente va a tener un efecto que lo podremos cuantificar en las próximas semanas. Matos, un razonamiento y usted me dice si es erróneo. Bueno, esto es una oportunidad para Uruguay porque entonces va a haber un faltante en el mercado internacional de carnes, Uruguay puede colocar allí, en la medida también que hay menos oferta van a subir los precios, pero Argentina toma esta medida justamente por cómo han subido los precios dentro del país. ¿Cabe esperar que si suben los precios en el mercado internacional también nos van a subir los precios en el mercado local de las carnes? Bueno, eso es muy probable que ocurra, ya venimos con una tendencia de alza en los precios internos, porque recordemos que Uruguay tiene una estructura que es distinta a la de Argentina. Nosotros tres cuartas partes de lo que producimos lo exportamos y la otra cuarta parte se destina al mercado interno. Esto quiere decir que el efecto de lo que ocurre en el mercado internacional se traslada al mercado interno mucho más rápido que en otros países. En el caso de Brasil, en el caso de Argentina, es justamente todo lo contrario. Buena parte de la producción se destina al mercado interno. Entonces nosotros tenemos que convivir por un lado, porque en INAC tenemos que trabajar permanentemente para agregarle valor a las carnes, que Uruguay pueda vender lo mejor posible en el exterior, pero eso tiene un correlato que no es tan positivo, que es que esa mejora, ese trabajo para mejorar el valor de nuestras carnes, de alguna manera se traslada al mercado interno. Y nosotros siempre tenemos que tener la preocupación por tener un abastecimiento interno consistente, sólido, de calidad, pero también a un precio accesible, máxima en estas circunstancias donde tenemos un alto nivel de desempleo, que el ingreso de las personas ha sido afectado por los temas de la pandemia, y que claramente estamos buscando soluciones a efectos de disponer de cortes más económicos, más accesibles, para que la población pueda seguir accediendo a un producto que es imprescindible para la producción, y que es tan apreciado por los uruguayos en su consumo del día a día. Mato, le pregunto desde la ignorancia, usted me corrige lo que me equivoque, pero me pareció entender que este corte que originó, vuelvo al principio de la entrevista, el problema con China, pero que es un corte que exportamos a otros lugares, estos recortes del proceso de desosado, pienso que no debe ser lo más caro, digamos, pienso que debe ser una exportación relativamente barata, ya que son recortes, y usted decía, esos recortes se usan en Estados Unidos, en Canadá, para hacer hamburguesas, por las grandes cadenas, y usted hablaba recién de ponerle valor agregado a nuestra exportación, que es una preocupación permanente del INAC, ¿no podemos exportar hamburguesas en vez de exportar recortes? Bueno, eso es bien vinculado al tema de la inocuidad. Cuando nosotros procesamos la carne, y fundamentalmente cuando hay una acción mecánica de picado de la carne, donde hay una ruptura de la fibra muscular, nosotros ahí estamos propiciando que los aspectos de contaminación aumenten y el grado de deterioro y la vida útil de ese producto se reduce bastante. Entonces, Estados Unidos prácticamente tiene prohibido la importación de carnes procesadas tipo hamburguesas, o en el caso de sí materia prima para hacer hamburguesa, como en el caso de la minicía está habilitado, porque imaginémonos que si ponemos un bife de chorizo, un bife angosto en la mesa de desosado, todos los recortes para encuadrar comercialmente el corte primario, salen pedazos de carne que son de primerísima calidad, es el mismo músculo, solamente que por una apariencia comercial le hacemos un recorte y le sacamos un pedazo de ese bife, que es el mismo bife de chorizo que comemos y pagamos con muy buen gusto en una de las mejores parrilladas. Ese recorte va para la carne picada, pero tiene que ir como recorte y no carne picada en sí o hamburguesa en sí. Ojalá que eso pueda procesarse con las garantías suficientes hacia el futuro, pero hoy, por ejemplo, el mercado americano no lo autoriza. ¿Pero tenemos que mejorar en la inocuidad entonces de nuestros procesos? ¿Tenemos una posibilidad ahí o es un callejón sin salida? No es un tema con el Uruguay, es un tema de riesgo genérico, porque en Estados Unidos hay contaminaciones como la Escherichia coli, que ha tenido muchos efectos masivos para la salud en los Estados Unidos, que ellos son muy cuidadosos y por eso van habilitando y van restringiendo la posibilidad de acceso de aquellos productos que pueden ser factores de riesgo superior. Yo creo que ahí es un camino, Uruguay puede mejorar. La industria uruguaya es de excelente nivel. Diría que de las mejores del mundo en cuanto a los procesos de inocuidad, pero siempre hay cuestiones para mejorar y para procesar y para tratar de lograr un paso más adelante respecto de la cadena de valor de los productos. Muy bien, Fernando Matos, presidente del INAC, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por el contacto. Muchas gracias, buenos días. Gracias Matos. Bueno, momento de hacer la primera pausa.